que onda gente de código facilito después de haber visto las lambdas que es una forma de agrupar código en ruby vamos a ver los bloques o los blogs es bastante interesante los bloques y los procedimientos o los procedures en ruby son muy parecidos y guardan una estrecha relación igual que las lambdas esos tres conceptos a ver aquí se los voy a notar lambdas que ya lo vimos blogs y proc que es el la abreviatura de procedures así los tres son formas en las que en ruby nosotros podemos agrupar código probablemente las más fáciles de entender vayan a ser las lambdas porque también en otros lenguajes por ejemplo en javascript existen las funciones anónimas entonces las lambdas las lambdas son bastante entendibles en cambio los blogs y los procedures tienen una lógica un poco más distinta y son muy peculiares de ruby de ruby tienen muchísimo poder y le dan muchísimo poder al lenguaje pero son un poco difíciles de entender y aquí lo vamos a ver con un ejemplo para este ejemplo además vamos a ver una cosa bastante interesante de ruby que es que nosotros podemos modificar objetos ya existentes del lenguaje en este caso vamos a modificar la clase array la clase de la clase array de la que son instancia todos los arreglos ya existen ruby y la estamos abriendo para modificarla y vamos a agregarle un nuevo método a este método le vamos a llamar iterar lo único que este método va a ser va a ser ir iterando como les decía en cada uno de los elementos entonces vamos a darle self porque self porque en algún momento voy a crear por aquí el arreglo para de una vez irles explicando vamos a crear un arreglo este arreglo obviamente es de la clase array todos los arreglos son de la clase array son objetos de la clase array entonces en algún momento yo voy a hacer esto para poder llamar al método iterar entonces cuando yo coloco la palabra reservada self hago referencia al arreglo que mandó a llamar al método iterar en la línea 6 sería el arreglo pero como no no puedo prepararme para todos los arreglos que van a llamarlo pues lo hago con self entonces le digo self punto y mando a llamar una función que es it with with index do y como parámetros recibo el número y el índice de cada uno de los elementos entonces este método de each with index de los arreglos lo que va a hacer es ejecutar un bloco de código cada por cada elemento que haya o sea por cada uno que tenga un índice en este caso pues sería para los tres entonces aquí lo que va a hacer lo que vamos a hacer es sustituir el valor de cada uno entonces le digo self y el índice esto que quiere indicar esta simple y sencilla instrucción lo que lo que indica es a cada uno de los elementos del arreglo yield y ahorita vamos a entender qué es lo que hace yield entonces aquí cierro este y aquí cierro el método iterar lo que estoy cerrando aquí es el each with index y lo que estoy cerrando aquí es el método iterar que acabamos de crear bien hasta ahorita no hemos visto ningún bloque lo único que hemos hecho es crear un método iterar que nos va a servir para ejecutar nuestro bloque bien entonces aquí ya tengo la llamada al método iterar y le voy a dar do y un número entonces aquí voy a por ejemplo a elevar todos los números del arreglo al cuadrado con el operador por asterisco asterisco no recuerden que este operador ya lo vimos que es el que le va al cuadrado ojo aquí porque los bloques si son un poco difícil de entender porque porque como te repito son conceptos nuevos peculiares y específicos de ruby que es lo que estamos haciendo aquí cuando yo mando a llamar al método iterar entra esta parte la palabra reservada yield lo que está haciendo es ejecutar todo esto todo el bloque en realidad el bloque va desde que yo digo tú y que recibo un número este número que cuál va a ser de dónde va a salir este número del que le estoy enviando aquí como parámetro cuando hago yield yield en este caso lo que está haciendo es llamar a todo el bloque todo este bloque de aquí y el bloque lo que está haciendo es elevar el número al cuadrado entonces cuando yo coloco yield es llamar a este bloque se ejecuta y reemplaza cada uno de los elementos con el resultado del bloque que sería el mismo número pero elevado al cuadrado bien entonces ahora vamos a probar que cada uno de los elementos de nuestro arreglo se haya sustituido por la operación que aquí hicimos entonces vamos a recorrer el arreglo put y vamos a correrlo y vemos que ahora ya no tenemos los valores de 1 2 y 3 sino de 1 4 y 9 entonces que es lo interesante de trabajar con bloques que por ejemplo si yo deseo cambiar la operación no tengo no tengo mucho que hacer simple y sencillamente por ejemplo aquí vamos a hacer que aumente 2 y ahí está y ahora ya tengo 3 4 y 5 bastante bastante interesante no entonces creamos un bloque lo llamamos dentro de un método con yield le enviamos incluso un parámetro que estamos recibiendo acá y que estamos enviando acá y sustituimos cada uno de los elementos de un arreglo entonces espero que te haya gustado el tutorial que haya quedado claro este concepto te mando un saludo y el hernández son muchas gracias